Vaya, ya entró Hola, teacher Aquí estamos Se fue la energía, teacher Sí, pues, a mi asistencia Ey, cabajal, mire, qué barbaridad Como que es el proyecto de la bruja de Blair Se ve el compañero ahí en oscura Así, como que José Berino, ese de la lámpara Ahí estamos, ahí estamos Ya va a acabar la carga Más que no puede la energía ¿Qué onda Javier? Está sin luvio Estamos, sí Sí, está mero complejo Y ahorita ve Con el teléfono Yeah, me imagino, así que ánimo Yo sé que, bueno, ha habido Blackouts, han habido estos apagones En varios lugares, entonces Pues sí, está mero complejo, la verdad Pero bueno, tratemos de avanzar Los que, bueno, en este momento Bajo las circunstancias That there is electricity It's very difficult to, José I know, José, but thank you for the compromise Bien, vamos a tratar de avanzar En este momento En el mapa Quiero que avancemos en el mapa De donde se trabaja Y el dibujito, verdad Parecido al que hicimos en la veja anterior Si ustedes recordarán Hasta aparecían los nombres de la calle Si puede The name of the street Or the name of the place También puede agregarlo No se preocupe Entonces Eso es lo que vamos a hacer, right This is what we have to do Because it's You know, it's complicated Así que, bueno Continuamos We continue Así que Todos trabajando en su mapa Everybody working the map Y luego Yes Nomás tengo el 35% de carga en la máquina Y no tengo nada de energía No creo que logre terminar la clase Bueno, lo que pueda Hasta donde llegue a este límite Esperemos que pueda Bueno, y para llenarlo Lo que habíamos quedado para ahora Sí, sí Bueno, yo No creo que pueda Porque No hay ni energía Bueno, yo aquí veo Con la lámpara Me estoy alumbrando Por lo menos Para lograr terminar la clase Lo que puede hacer Es que si gusta Apague la cámara Para que no le gaste más De lo habitual Ok, está bien Para la cámara Porque sí Son circunstancias de lluvia Y pues está difícil Ok, está bien, Ticha Ok, bien Vamos a continuar con nuestro trabajo Bueno, ese ha sido un reto Porque, bueno Hoy tenemos la encuesta de satisfacción Y, you know Do you know how it is? We're going to go with that Let's continue, guys Continuamos ahí No, no No, no No, no a mí se me fue la luz ahorita a quien perdón perdón Oscar Sánchez Oscar Sánchez ok Oscar I know that is happening confiamos que solo se haya ido un momento y luego pues regrese so that's what we trust ok yeah right thank you thank you thank you thank you thank you bien vamos a pasar la asistencia we're gonna pass the attendance list by any chance there is a classmate que se conecte después pues lo vamos a agregar bien reina past escucha ahí su nombre y pues y dice present vamos a ver one moment because I'm about to turn to allow the page just give me one moment yeah just one moment ok ok iniciamos ok 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 Carlos Eduardo Eduardo Melgar Carlos Eduardo Melgar este Eric Guillermo Herrera eh ok ok creo que se le fue a luz a Eric ah ok Ever de Jesús present eh Gilmar Cruz Méndez present eh eh Inacrisia Santos present José Ángel Guardado José Ángel Guardado present teacher thank you José Daniel Rivera José Daniel Rivera José Daniel Rivera eh Karen Lissette Mejibar que se le ha ido la luz también a Karen a Karen también se le ha ido la la luz eh vamos a ver vamos a ver Karina Yamilera Espinosa presa eh Misael Rivera Aquino Misael Rivera Nancy Lissette Rodríguez present teacher thank you Oscar Manuel Sánchez present eh Salvador Alfonso Cortés present teacher Saúl Adolfo Beltrán Saúl Adolfo Beltrán Victoria María Vázquez present Nancy Guadalupe Erazo present present ok thank you thank you ok how are we going with the map almost finished como vamos con el mapa ya casi como vamos con el mapa I finished I finished you finished ok alguien más you finished too awesome awesome right that's good that's good well we're going to socialize a little bit vamos a vamos a tener un pequeño espacio eh vamos a ver porque luego tenemos lo que es nuestra bueno tenemos a ver ok I need to check something because we're going to have ya casi vamos a tener lo que es nuestra encuesta de satisfacción vamos a tener eh a las nueve y veinte tendremos alguien que estará con nosotros acompañándonos para la encuesta de satisfacción entonces tenemos que tener un pequeño feedback para que lo podamos hacer sin ningún problema confiando de que pues no tengamos ningún problema con la electricidad ni nada de lo demás one moment please vamos a ver vamos a formar las parejas y tenemos eh cinco minutitos para poder compartirlos van a ser breves eh por cuestiones del tiempo así que vamos a ver tenemos cinco minutos y luego regresamos y comparten su mapa a sus compañeros vamos a ver 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 por ahí por ahí se escucha un televisor creo un tele creo que se escucha no sé qué pasó cómo vamos trinidad 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 hola escuchan yes we listen un televisor un televisor un televisor bueno en mi jobs ok 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 eh the plus the center plus creo que es verdad y que muertos aquí se me quedó aquí aquí se me quedó una parte cita que es una sala de te lo único que no sé cómo se dice ¿Cómo se dice la sala de té? Una habitación de resumen. Una habitación de resumen. Sí. En la calle. La primera calle es la 29 19 29th Avenue, Avenue Wets in the front and the behind is the is the 27th Strip Wets, solamente only that, ok, in Spanish it's the 29th Street, right, and behind the 27th Street, ok, where they sell a lot of repuestos, this street is known as the main street street, the 29th Street Street, ok, thank you, clearly Carlos and Trinidad, Trini, help us the presentation, the presentation showed us. Que bárbaro arquitecto, que no era profesora usted. Trinidad. No le escuchamos nada. Sorry, es que me dijeron que estoy en tele, lo siento. Este, vaya, it is my college. Eh, vamos, vamos a regresar, perdón, vamos a regresar porque ya están entrando las personas que van a acompañarnos para el, eh, para lo que él le encuesta. Ok. Ok, qué lástima. Bueno, por lo menos lo vieron. Bye. Bye Trinidad. Bye Trinidad. Estamos acá. Bien, eh, chicos, vamos a, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya se va acercando. Eh, eh, bueno, vamos accesando ya en este momento a lo que es la encuesta de satisfacción. Y ya tenemos acá el especialista con nosotros que nos va a acompañar para apoyarnos en, en lo que ya veníamos desde hace días, eh, eh, complementando y comentándoles sobre la encuesta de satisfacción, que es algo bien importante. Y les voy a compartir nuevamente una vez más para que se recuerden los pasos sobre la encuesta de satisfacción, eh, pedirles que ya tengan a la mano su correo electrónico, ¿verdad? Porque ahí, pues, tienen, eh, el enlace, eh, en este momento, pues, solo me escuchan, eh, para volverles a recordar. Eh, bueno, es importante, la conexión, les decía, el 80% de asistencia, el desempeño en la plataforma, arriba del 80%, y la encuesta de satisfacción. También les mostraba en la clase, en las clases anteriores, eh, cómo les va a aparecer a ustedes, eh, en su, en su correo, toda la información propia de ustedes. Entonces, no tienen que inventar información, sino que usted ya la tiene ahí, y ahí podemos ver el orden de inicio, como los ejemplos, ya vamos a ver el real, ya se los voy a mostrar, eh, el orden de inicio, ahí usted solo lo copia y lo pega, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho como estrategia, que no había que escribirlo, sino que copiar y pegar, para que nos sea mucho más fácil, y no tengamos que ir número por número, y de repente se nos fue el espacio de la tecla. Y entonces nos queda mal, entonces, eh, el nombre que aparece ahí, correo electrónico, eh, el número que aparece también ahí, el proveedor, que ustedes saben que van a elegir, inglés corporativo, Regal International, eh, ese es el proveedor, así que, tómenlo en cuenta siempre, el nivel que estamos ahora, que somos principiantes, uno, y las fechas que aparecen ahí. Luego, cuando ustedes ya lo hayan completado, y le hayan dado su Meet, o lo hayan aceptado, eh, tienen que tomarle la captura, lo que les comentaba en la clase anterior del miércoles, que tenían que, eh, tomar la foto, la captura, y la van a mandar al grupo de WhatsApp de nosotros, a nuestro grupo, y con su nombre completo, como el ejemplo que está aquí, está la captura, y abajo le puse el nombre, la persona, eh, como ejemplo que está acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, no se le va a olvidar, la captura es importante. También, eh, yo voy a mostrarles acá. Cuando, cuando les diga ya, pues ustedes van a poder habilitar, eh, lo que es la encuesta, aquí ya está la encuesta, yo la tengo, miren, nos vuelve a pedir, eh, el número completo de la orden, que usted ya tiene, en su correo, entonces le da copiar y pegar, eh, luego su nombre completo, su correo electrónico, número de celular, ahí el sexo, el departamento de residencia, el que aparece ahí, municipio de residencia, empresa donde trabaja, nombre del proveedor, habíamos dicho de que es, eh, por acá está, inglés corporativo, Regal, International, SADCB, ¿verdad? Así que, inglés corporativo, y luego la información que ustedes van a agregar sobre esta encuesta de satisfacción. Y luego le dan su Meet, y como les decía, eh, les va a aparecer ya la boletita, en la cual ustedes le va a tomar la captura, y le va a decir, gracias, la respuesta se ha enviado, y le va a tomar, y va a poner su nombre completo, mandándolo a grupo. Así que, vamos a iniciar en este momento, eh, todos abriendo su correo, eh, verificando la información, y dándole al enlace del correo. Dígame. Sí, dice que yo en mi correo no me he caído nada. Y no reportó nada, no dijo que no le había caído nada. Sí, dicho, yo se mencionó una clase. ¿Cuándo? Pero es que, ¿cuándo se lo mandaron? Creo que, si no me equivoco, hoy, o el... Por WhatsApp, por WhatsApp, creo. No lo tiene usted, no. Pero en WhatsApp me mandaron uno. Ajá. Pero no, no me sale como, como usted. Solo, solo me aparecen los datos del curso. Ajá. Y son los suyos. Alguien de inicio. Sí. Nombre del proveedor. Ah, bueno, entonces puede, puede utilizarlos. Sí, compañera. Sí. ¿Hola? Ese es, a mí también me cayó WhatsApp. Ah, a ustedes al WhatsApp les cayó. Sí. Ah, bueno, excelente, excelente. Ah, pues sí, entonces háganlo por ahí. Solo el señor ese de que sea la información suya, ¿verdad? Y lo puede realizar. Sí, chero. ¿Hola? La, el que dice orden de inicio sería el MIT. El que aparece ahí, el que le aparece a usted ahí. Este, que si me dice orden de inicio, nombre de empresa, número de celular, correo, nombre de proveedor. Pero no me aparece nada más. Es que la orden de inicio es, es donde, en el correo que enviaron, ahí vienen los detalles del curso. La primera, la primera dice orden de inicio, empieza con 26, 6, 87. Ajá. Ajá. Luego viene el nombre de uno según Insapor, etcétera, etcétera. Aquí, aquí está el orden, mire. Este es el ejemplo, mire, por ejemplo, detalle del curso, orden de inicio. Entonces, esos números que le aparecen ahí, son los que usted tiene que poner. Ese vamos a copiar y pegar. Ajá. Ok. Así es. Ok. Michelle, ¿y para entrar a la página? Abajo donde dice enlace para tomar encuesta. Ahí le va a dar clic y ya le va a mandar a la hojita que yo les mostré. Ok, entonces, a ustedes le va a aparecer esta hojita cuando ustedes abran el enlace y ahí dice en grande encuesta de satisfacción inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el InstaFord para fines internos. Teacher, yo no puedo copiar y pegar porque estoy en el teléfono. No sé cómo hacerle. No sé si solo le ingreso los números. Así habría un problema, algún problema con eso. No, claro que lo puede hacer así, pero también se puede, también no le aparece copiar, por ejemplo, si lo como sombrea el número. Este me copia, ¿cómo le quiere decir? Todo el argumento. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola, William, si quiere le voy a apoyar. Excelente, excelente. En estos casos, lo más fácil es, por ejemplo, copiar únicamente el número de orden de inicio. No sé si se le hace más fácil copiarlo directamente del grupo de WhatsApp, únicamente el número, a los que están en el celular. Se los voy a enviar ahorita para que ustedes vean cómo. Ok, ok, sería lo mejor porque así. No sé si tienen a la mano el WhatsApp y me confirman si lo recibieron. Ok. Ahí le confirmamos. Teacher. Hola. ¿Dónde dice el nombre del curso? A ver, aquí lo muestro, permítanme. Nombre del curso que sería para nosotros Inglés Principiantes. No sé si lo puede ver en su, en la información. Inglés Principiante Módulo 1. Ajá, ajá. Ese. Ok, ok, gracias. Ok. Ok, entonces, tómale la captura. Donde dice gracias y lo sube. Con su nombre completo al grupo de WhatsApp. Muy bien. Sí, así, ¿verdad? ¿Lo tiene así? Sí. Sí. Sí, ahorita lo vendí. Excelente. Y ahí su nombre, gracias. Aquí vamos a estar pendientes de que, pues, lo tengan. Esto lo voy a verificar antes de estar en ya. Excelente. Sí. A ver si me he equivocado en sexo. Ok, no se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Sí, Chira, ahorita me estoy conectando con los datos, porque el bujizo me fue. No tengo señal. Este, no sé, me perdí en lo que estaba hablando de la información. No sé cómo es. Ahorita estamos ya en la encuesta de satisfacción, ¿verdad? En este caso, estamos llenando la encuesta. No sé si estaba, se había quedado ahí. O viene incorporándose. Ahorita me viene incorporando. Va, entonces tiene que irse ya sea a su correo o a su WhatsApp, ya que ahí se le mandó la información para que usted pudiera completar la encuesta de satisfacción. Y lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores sobre la información. Íbamos a llenar la encuesta. Con la información que se nos daba ahí en ese, ya sea en el WhatsApp. Puede dejar esa página. ¿Hola? Puede dejar esa página para ver la información. Usted tiene que tenerla. Este solo es ejemplo. Por ejemplo, la información es la que usted tiene en su WhatsApp o en su correo, ¿verdad? Este es como el ejemplo. Pero la información que usted tiene ahí es la que usted va a ir agregando en la encuesta de satisfacción, ¿verdad? ¿Qué sería esto? Al final, ustedes tienen que buscar el enlace. Y le dan clic al enlace. Entonces, aquí ya le aparece ya la prueba misma. Lo que hemos estado explicando en las clases anteriores. Y ustedes van a ir completando la información que se les pide acá con lo que ustedes tienen en el WhatsApp o en el correo. No se puede cambiar información porque es exclusiva suya la información que está ahí. El orden de inicio, ¿verdad? El nombre completo, el correo. Sexo, el departamento, municipio de residencia. Empresa donde trabaja. Nombre del proveedor, que en este caso es inglés corporativo. Regal Internacional y S.A.D. S.B. Beneficial. I can only imagine. Ok, ya tenemos a Gilmar. Muy bien, Gilmar. Excelente. Ya está completo. Y con su nombre y dice gracias. Ya lo tenemos acá, Gilmar. Thank you so much. You're welcome. Very good. Tenemos a Carlos Eduardo también. Thank you, Carlos, for sharing, you know, this information. We got it here. You have Carlos. Recuerda. All right, cool. Eric. Ahí está. Estamos. Eric Guillermo. Thank you. It's completed too. That's awesome. Muy bien. Ok, Tichar. Excellent. Tichar, yo no podía entrar aún. ¿A dónde no podía entrar? Al enlace, Tichar. ¿Y ya entró o todavía no? No, todavía no. ¿Y eso por qué no? Estaba, estaba, estaba intentando con, con, con lo que me mandaron en WhatsApp, en ponerlo ahí, el enlace, pero no, 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 no me carga, no, no me entra en la página. No, no, no le da acceso a la página. Vaya, le voy a compartir el enlace en su grupo de WhatsApp. Ok. Gracias, ahí. La tengo pagada. Gracias, ahí. Thank you. Sí, pero la tengo pagada. Ahí también le mandé el enlace. Muy bien. Excelente. Gracias, Jason. Bueno, también ya tenemos el de Salvador, tenemos el de Yancy. Tichar, se me acaba, se me acaba de ir la luz. Acaba de venir, se está yendo, viniendo. Ojalá que no se vaya. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que pueda llegar ese, esta encuesta de satisfacción. Ojalá que sí. Confiemos que sí, por favor. Confiemos que sí. Bueno, ya tenemos, ya tenemos a varios acá, ya tenemos, eh, tenemos a Salvador, Yancy, Victoria, Karen, Eric, Carlos, Gilmar. Ya tengo sus encuestas. Bueno, ya, ya, ya están acá. Ya me mandaron el comprobante. Salvador, Adela Trinidad. Muy bien. Thank you. Vamos a ver quién más todavía está en eso. We still have some time. Ok, muy bien. Gracias, Adela. Imagínense que, en qué momento se, se, se viene esta tormenta, imagínense. Gracias, Adela. Gracias, Adela. Ok, ya tenemos el de Ina Crisia Santos. Excelente. Gracias, Crisia. Ya tenemos el suyo por acá. Thank you. Antes de tiempo, que se vaya la luz completa. Sí. Sí, sí, estamos felices. Y, por favor, me sacó el de Ina Crisia. Sí. En el número uno, donde dice, ingreso, número completo y orden de inicio. Es la información que usted tiene en el, en el WhatsApp. La primera que le aparece es en la, la orden de inicio. No sé si la puede ver. Ahorita, ahorita. Ajá, verifique ya que ahí está. Imagínense que, justamente, cuando vamos a hacer esta encuesta de satisfacción, y llueve. Pero bueno, so we have to be very patient, guys. You know, we need to try. Circunstances, you know, like this, are very challenging, but we know how it is. Ok, I know that some of you are getting some troubles. Por ahí me escriben, en el grupo, pues, que están teniendo. Hola. Como, al parecer, a mí no me parece el grupo, pero ya tengo la captura de la, de la imagen. Alguien que me pueda agregar al grupo, por decirlo así, para mandar la imagen. Pero, pero, ¿ahí estaba en el grupo o estaba de otro teléfono? Lo que pasa es que, como me robaron el teléfono, tuve que conseguir otro y cambiar. Oh, my God. Ok, escríbanos acá su, su, su número. Escríbanlo acá en el chat. Ahorita. 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 ¿Dónde dice el nombre completo? ¿Dónde dice el nombre completo? ¿Dónde dice el nombre completo? ¿Qué vamos a poner? Eh, su nombre completo, como, como aparece, eh, como aparece ahí en el, en el, en el, en el, en el, en el documento que le aparece en el WhatsApp. Ahí, ahí le aparece toda la información suya que usted solo tiene que ir agregando a, a la página. La puede visualizar, es decir, no tiene que escribir otra información que no sea la que se le ha enviado a usted. Es lo que, es lo que les comentaba. Al envío el número, teacher. Ok. Gracias. 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 ¿Lo va a mandar al WhatsApp? Aquí. Aquí. Ah. Ahorita, sí. Como no está en el grupo. Ahorita lo acabo de. Va. Entonces, denle click ahí porque ese lo va a enviar automáticamente a su WhatsApp, al WhatsApp del grupo y ahí manda lo que es la captura del comprobante. Ah, ok. Está bien. 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 Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya casi estamos la mayoría. We're almost done. Ok nos acaba de mandar Ever la suya. Thank you Ever. Ok. ¿Quién más nos hace falta todavía? Bueno Oscar. Oscar también. Thank you Oscar. Very good. So we have your... Ok. Good. I can see it. That's awesome. So we got your survey here. Ok. ¿Quién más nos hace falta? ¿Quién más nos hace falta en este momento para completarla? Hola teacher. Yo me hace falta. El problema es que no tengo suficiente datos y ahorita estoy conectado con el teléfono y no puedo hacer la encuesta porque no tengo datos en el otro teléfono para ver la demás información. Quizá lo voy a hacer terminando este... ¿Cómo se llama? La clase. La clase. Sí, porque no puedo ingresar porque estoy utilizando este teléfono con los datos. Ok. Ok. Yo casi termino. Ok. Perfect. Ok. Muy bien. Ok. Ok. Excellent. Thank you. Muy bien. Entonces, bueno, esperamos y pues vamos con la siguiente parte. We'll go with the next part. All right. Ok. Muy bien. I have a question. Did you share the map or you couldn't do it? Pudieron al final compartir el mapa o les hizo falta tiempo? Tell me about it. Yes, teacher. Si se pudo. You completed. You socialized the map. Lo pudieron lograr. Ok. Yes. Excellent. So that was actually some information about the map. We were like trying to be very, you know, spontaneous in the way to do that one because it was spontaneous. Lo pudieron hacer y eso es muy bueno porque es importante que podamos socializar esta parte. Muy bien. We continue because most of you have done it. Tenemos acá la siguiente, the next activity. Let me know if you are capable to see it. Voy a ver si lo puedo mover. Ok. Look at this. Ok. Simple preposition of place. Completed conversations with the correct prepositions. Vamos a ver. Vamos con la primera. He has a presentation. ¿Cuál podríamos usar? ¿Cuál preposición of place podríamos utilizar? Podríamos usar in, at y on. ¿Qué me podrían decir? In, at y on. In. In the middle room. Sería una reunión en. En el centro. Oh. Easy. ¿Por ejemplo, para ubicarnos en el lugar? At. At. At the Bienvenido, Rory, ok, nice, the laptop is on the main table, uh-huh, ok, cool, you just got it, the exhibition is, uh-huh, and where is your boss, my boss is, at work, at work, at work, yes, for aca, ya nos mando, eh, eh, alguien me lo mando, pero no ha puesto el nombre, quien es, no ha puesto su nombre completo, no se, alguien que me confirme que acaba de mandar su comprobante, pero no me ha mandado, ok, eh, Nancy Lisette, right? Nancy? Sí, dicho. Ok, thank you, Nancy. Dice el enviado porque lo tuve que realizar dentro de tu teléfono. Ah, ok, thank you. Ok, human resources, resources is? On the third floor, ok? Y la seis, Juan is? No, in the photocopy center. Está adentro, ¿verdad? Dentro. Entonces, is in the photocopy center. Ok, podría ser in o podría ser at, para ubicarnos del lugar, depende si está adentro o está fuera. Si estuviera afuera, pues sabemos que es para ubicación. Juan is at the photocopy center. Es decir, como un lugar de ubicación. Entonces decimos, Juan is at the photocopy center. Alright? So that's actually good. Muy bien, we have done a great job here, class, and that was actually good. And we conclude with the last part. And the reason there are, and I have tips, write a list of places that are in your workplace. And then ask a partner to describe his down. Por ejemplo, there is, vamos a escribir una lista de lugares que están en su lugar de trabajo. Y luego va a compartir con sus compañeros sus ideas. ¿Qué cosas hay, por ejemplo, en su lugar de trabajo? Ya prácticamente tenemos algunas ideas, entonces las vamos a volver a hacer. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en, there is, there is a park, there is a supermarket, in the corner, there are some bus stops, there is a shopping store, there are some buildings. Por ahí alguien me decía, there is a, there are some warehouses. Entonces, usted va a compartir en este momento, usted va a hacer, va a escribir algunas de ustedes. Por ejemplo, por cuestiones de tiempo, vamos a hacer unas tres. Dos o tres de cada una, con there is or there are, o si no hay muchos lugares, pues dos de cada una. Así que, con esta parte terminamos. Así que, we think about some statements de lugares que están en su lugar de trabajo. Así que, we start. Iniciamos con esta parte. Y luego tendremos unos minutitos para socializar con un compañero. The places that you can see there. There is a store. There is a building. There is a supermarket. There is a church. Por ahí alguien me decía, teacher, there is a church behind the company. Alguien me decía que había una iglesia atrás de la compañía. So you can talk about it. Así que, tenemos unos minutitos. We have a couple of minutes. Let's do this one. Okay, ya tenemos el de Ángel también. Thank you, Angel. Ya tenemos su encuesta. That's cool. Thank you. Thank you, Angel. Teacher. Yes. Como se dice, casas vacías. Empty houses. Like this. Empty houses. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Thank you. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. No, déjalo. Excellent. Good, good. Finished. All right. That's okay. That's okay. Finished. Okay. Vamos a los break-up rooms y compartimos brevemente. We share this information. Usted comparte la información con su compañero. And also we work on that. Let's go. Let me see. We have some... We're going to restart the groups. Seven groups. We're going to make seven groups right now. Let's do it. Okay. Entonces entramos a los break-up rooms. And then you share what you can see. There is a... There is a park. There is a mall. There are some restaurants. There are some schools. So we see this. Okay. Please accept the invitations. Vayamos aceptando las invitaciones. Please accept the invitations, guys. Let me see. Okay. Karina. Ahí está. Saúl. Saúl Beltrán. ¿Qué pasó con su internet? Saúl. 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 Gracias. Gracias. Comienza si gusta con la de la primera, ¿verdad? Que son, te gustan a todos o tres, como decía el teacher, ¿verdad? Por el tiempo. Ok. There is a principal office. Sí. There is a shaper. There is a court. There is a store. There is a computer center. There is a clinic. There is a gym. There is a college, porque hay otro colegio cerca. Y iglesia, se me ha olvidado, ¿cómo se decía? A church. A church. There is a church. Ok. Ok. Ya estuvo, ¿verdad? Sí. Ok. In my job or my workplace. There is regazones también. Yeah, like, and the last one. Una vez más. A ver. For my workplace, there is a main part for the cross, the principal avenue. Um, there is a graveyard behind the company, and the people face, and the things happen at night. Uh, there are, uh, the bootstops next to two blocks for the job, and there are some gardens, and some flowers around to my work, and some flowers around to my work. Ok. Ok. There is, uh, in front, uh, in front of the college. There is, there is a clinic for my, for my, for my, for my, for my, for my. Uh-huh. Yes. Ok. There is a church. There is, uh, a building. There is a location arena. There is a gym. There is a restaurant. And, um, next to, there are, uh, well, that no, 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 it's next to, it's in front. There are college, there are empty houses. There is, there is, there is a college, and there are, and there are empty houses. o there are there is a no there are college porque está el colegio y está otro entonces bueno pero son schools or or son universities colleges no colegios schools private schools okay or house or abandonator or abandonate the houses empty houses or abandoned houses and it is the same no vacías es una cosa y abandon is that people nobody la lo dejaron abandonados this is abandoned and the am and the am and the yes it's no advocate okay your work is the the center the town of son sonate yes is located is located in the center of the son sonate the downtown no two blocks two blocks to the park the blocks yeah yeah you know there ever do you know this area in son sonate yeah i know there's some place because i like to go into the fruta de las flores i like to to travel yeah yeah it's beautiful okay okay completed yes 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 okay yes we're gonna go back excellent and let's go back to the main sections thank you and let's go back to the main section 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 ok just to finish to finalize one second because we need to we have one minute one second ok everybody is here ok guys don't forget to complete the exercise 20th por favor vamos a pasar la asistencia pero antes no se le voy a olvidar completar en este momento porque hoy terminamos lo que es el módulo entonces al finalizar esta clase yo tengo que pasar las notas entonces para aquel que le hace falta algún ejercicio corrobore que vaya bien en todos los ejercicios que pueda tener 8 o para arriba por lógica si tiene 100 pues mucho que mejor muchos tienen 100 entonces cuando terminemos realice el último ejercicio para completar porque hoy en la noche tengo que mandar yo esas notas ya que estas son auditadas entonces por favor no se le voy a olvidar al finalizar la clase hace el ejercicio 10 dígame 10 ahí está como un examen ese lo vamos a hacer después de la 20 y la otra está en cuestión y la otra pregunta es usted no va a dar clase al otro en el otro en el otro módulo pues eso sí no lo sé realmente pero eso sí no lo sé porque ahí van van cambiando así que no sabría decirle pero para el ejercicio que está en la plataforma sí tiene que ser el 20 que es el último que está ahí desde donde dice tarea 20 ahí ese es el que tiene que hacer y con ese cierra ok es que aparece apareció como un examen de 4 igual al que hicimos anteriormente por eso lo he preguntado ajá pero sí corrobore que que si los que lo tenga porque pero parecido al midterm dice usted sí sí tiene que tiene que completar todo el ejercicio porque verifique que sea cabal el módulo 1 verdad que es el módulo 1 porque ustedes solo a ese tienen acceso entonces completen todo el ejercicio que les haga falta para que lo podamos pasar cualquier cosa voy a esperar media hora y voy a verificar si alguien hace falta algo y le voy a escribir oye bien vamos a pasar la asistencia Adela Trinidad González presente Carlos Eduardo Melgar presente Erick Guillermo Herrera present Everde Jesús Canray present Gilmar Cruz Méndez present Ina Crisia present José Ángel Guardado José Ángel José Daniel Rivera José Daniel Rivera Karen Disset Mejíbar present Karina Yamilet Espinosa Karina Misael Rivera Aquino present Karina verdad ok Misael Rivera Aquino Nancy Lisset Rodríguez present ok Oscar Manuel Sánchez Salvador Alfonso ok Salvador Alfonso present thank you Saúl Adolfo Beltrán Saúl no está Saúl Victoria María Vásquez present Jansi Guadalupe Guadalupe Eras present ok ok thank you guys for this time espero pues que sigan adelante en el siguiente módulo you can do it so we deserve one applause because of the efforts así que no se olviden finalizar realizar el ejercicio así que un aplauso para todos because we did it we have passed this process so that was actually good guys and I wish you the best keep it up así que esperemos el siguiente módulo que pues que puedan seguir adelante trabajando en este proceso así que ánimo con todo y pues that is all guys have a beautiful night to everybody y seguimos en contacto a través del grupo por cualquiera en que tú alguna situación de alguna nota usted me escribe ok ok thank you thank you it's a pleasure nice nice to meet you thank you it's a pleasure thank you nice to meet you nice to meet you too it was a pleasure too thank you nice to meet you nice to meet you too it was a pleasure it was nice to meet you it was nice Gracias. 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 Gracias.